...sostenible del Valle de Aburrá. Continuamos entonces con el segundo punto de la agenda, presentación de la Universidad de Medellín a cargo del profesor Mario Alberto Luna. Bueno, perfecto. Entonces, mi nombre es Mario Alberto Luna. Yo hago parte del equipo de investigación y de profesores de la Facultad de Ingeniería. Trabajo para un programa que se llama Ingeniería en Energía. Es un programa relativamente joven. Nosotros empezamos operaciones a partir del 2013. Fue el inicio de nuestra primera cohorte, de la cual ya tenemos una serie de egresados que se encuentran ya laburando en diferentes empresas del sector energético nacional, ¿cierto? Pero como es un programa joven, esa presentación, si bien yo le había comentado a Sandra que me gustaría hacer como una presentación de algunas tecnologías que pueden ser de interés y algunas iniciativas que queremos extenderle a todos ustedes, para que se sumen a participar de ellas. También quisiera hacer como una pequeña reseña de lo que es el programa Ingeniería en Energía, que es uno de los tantos programas de ingeniería que se tienen en la Universidad de Medellín. Entonces, fue un programa que fue creado en el 2012, pero la primera cohorte, después de la organización y los avales correspondientes, se comenzó en el 2013, es el segundo en el país, el primero fue el de la UNAP en Bucaramanga, el de nosotros fue el primero en la región, ya en ese momento podemos contar alrededor de unos siete programas a nivel nacional. Nuestro programa se enfoca principalmente en lo que son las energías renovables, la eficiencia energética. Ya como les comentaba, tenemos 72 graduados y actualmente tenemos practicantes y egresados en empresas tales como EPM, CELC, ISAGEN, ISA, XM, entre otras, ¿cierto? Hemos tenido muy buena respuesta por parte de nuestros, tanto practicantes como egresados, porque el nivel de formación que se le da está muy ajustado hacia estas realidades que estamos viendo a nivel de transición energética y que independientemente de lo que estamos viendo aquí, de ese fenómeno de lo que es la movilidad sostenible, vemos que la infraestructura requerida por las empresas a cargo de la movilidad, pues tiene un componente muy fuerte de eficiencia energética y también posibilidades enormes de implementación de sistemas energéticos, que así como se veía y nos acompañaba del Ministerio de Hacienda, pues tenemos que estar muy comprometidos con todo eso que está hablando del COP26, ¿cierto? De todo este tema de sostenibilidad, y de cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, aquí es algo así muy rápido, pues desde la parte básica se observan las partes de ciencia, ingeniería y sociohumanística. Aquí en la sociohumanística también procuramos ese tema del comportamiento ciudadano. Estas competencias son fundamentales porque antes que ingenieros son seres humanos que van a entrar a realmente aportar la construcción del tejido social. Ya a partir de lo que es los fundamentos de energía, tenemos los sistemas eléctricos y automatización, sistemas termofluídicos, mercados y regulación. También tenemos ambiente y sostenibilidad. Son realmente egresados que salen con competencias muy fuertes hacia la sostenibilidad. Sabemos que, de acuerdo a las políticas ambientales, cualquier tipo de proyecto energético requiere de licencias ambientales y permisos en términos generales. Entonces, damos ese componente para que se formen de una manera muy integral, ¿cierto? Y posteriormente, en la parte profesional tenemos lo que es la generación, transporte y distribución, energía renovable y eficiencia y gestión de proyectos. Entonces, ese es como el matiz que hemos querido darle. Hemos estado acompañando este plan de formación con entidades como el Clóset de Energía Eléctrica para Antioquia. Hemos también hecho acercamientos con diferentes actores de empresas reconocidas aquí de la región y del país, donde nos han retroalimentado y también hemos ido evolucionando en el proceso de consolidación de ese programa para que justamente responda a las necesidades reales que tenemos aquí en Colombia actualmente, ¿cierto? Por eso es fundamental que ustedes también nos conozcan, porque eso es una construcción de todos. O sea, eso no lo podemos dejar únicamente a nivel de la responsabilidad académica, sino que haya una participación multinivel, donde está el gobierno, es decir, el Estado, donde están las empresas y donde obviamente está la academia. Bueno, vamos a continuar por acá. Entonces, como formación tenemos en energías renovables, tenemos la hidráulica, biomasa solar, fotovoltaica y térmica, eólica y geotérmica. También formación en mercados y regulación, formación en eficiencia energética y en los aspectos ambientales. Lo que buscamos del egresado es que pueda participar en la estructuración de soluciones para satisfacer necesidades energéticas multidimensionales. Entonces, no es únicamente en la parte de energía solar fotovoltaica, como se ve que hemos tenido un gran auge, sino que también pueda participar de otros fenómenos asociados al relacionamiento del aprovechamiento más eficiente de la energía. Entonces, vemos, por ejemplo, el flywheel que se puede utilizar en los sistemas de regeneración de frenos, por ejemplo, por sistemas de transporte como los autobuses o el metro. Entonces, cómo empiezan ellos a participar y cómo también las empresas empiezan a compartir todas esas experiencias a la academia con el fin de que sigamos construyendo y desarrollando tecnologías que en algún momento nosotros como universidad nos soñamos que todas esas tecnologías se puedan canalizar con las empresas. Que ya no se busque un talento tanto hacia afuera, sino que reconozcamos que hay mucho talento aquí a nivel nacional, donde la participación realmente sea mucho más activa con las universidades. También diseñar proyectos de transformación energética. Se está dando, esta ley de transición energética va a permitir esto con incentivos, va a permitir esto con la adopción de diferentes tecnologías que ya empezamos a ver que se empiezan a fortalecer. Vemos que en la geotermia ya hay unas investigaciones que consolidan más y apropian más esta tecnología para implementarse en el territorio nacional, donde también van a evaluar la pertinencia a los proyectos y realizar proyecciones, todo lo que es prospectiva de lo que refiere a los mercados energéticos. Entonces nosotros como universidad hemos desarrollado actividades, tenemos unos semilleros de energías renovables con colegios, nos hemos dado cuenta que como Universidad de Medellín, pues en este tema en particular que es lo de la energía, en ocasiones nos hemos sentido como golondrinas, pero siendo una sola golondrina no hacemos realmente verano. Entonces es un esfuerzo que estamos haciendo continuamente y que en ocasiones cuando nosotros estructuramos este tipo de actividades con colegios no tenemos la respuesta que nos gustaría tener. Entonces el apalancamiento con el sector empresarial también le daría mucho más fortalecimiento a este tipo de actividades que lo que van a hacer es finalmente lograr una educación en energía. La educación en sostenibilidad ambiental se ve principalmente desde el componente, por así denominarlo, la parte ecológica, la parte ambiental, pero hemos dejado en gran medida la parte energética a un costado. Si bien todos reconocemos, los invito de pronto a que si tienen sobrinos, nietos, les pregunten qué es la eficiencia energética. O sea, realmente si comprenden conceptos de ahorro energético, que es algo más simple. O por qué estamos hablando de que el metro está comprometido con el ambiente a través de combustibles más, de pronto, más ambientalmente sostenibles o que generan menos impacto, que de dónde proviene esa electricidad y realmente no hay esa percepción. En los más chicos que realmente se van a consolidar como nuestro futuro, ¿cierto? Entonces, en eso estamos trabajando. Quisiéramos realmente poder ser golondrinas todos con ustedes y poder estructurar este tipo de actividades donde podamos salir como una bancada de aliados que realmente vamos a generar un cambio y un impacto sobre la sociedad, ya sea aquí a nivel Antioquia, pero qué bueno que sería a nivel nacional. Para eso, qué tan bueno que contamos aquí con estos invitados especiales para que escuchen que nosotros estamos haciendo tracción, pero que necesitamos también que tener un poco más de peso para no quedarnos ahí detenidos. Aquí hay dos invitaciones que queremos hacerles a ustedes. Como mesa de trabajo, no queremos dejarlo como eventos aislados. Nosotros en la Universidad de Medellín realizamos ya al momento dos actividades, una de ellas un poco más madura, pero a nivel de madurez en el desarrollo de actividades ya hemos logrado sortear algunas dificultades y aprender mucho. Esta es una competencia que se llama Embárcate con el Sol. Es una competencia donde, junto con estudiantes de pregrado de la Universidad de Medellín, ya hemos desarrollado tres competencias. Estamos hablando con el Centro Comercial Los Molinos, con los cuales ya acordamos un mecanismo de participación para marzo del año entrante, donde vamos a hacer una competencia mucho más grande, ¿cierto? Una competencia que va a fomentar el desarrollo de, en una primera instancia, estos prototipos a pequeña escala, pero que eventualmente se puede escalar para que se conviertan en soluciones quizás para las zonas costeras en Colombia, ¿cierto? Entonces, aquí vemos una imagen de la competencia que se realizó, de toda la creatividad que imprimieron los chicos. Sabemos que el Centro Comercial Los Molinos, que se encuentra en el barrio Belén, en la ciudad de Medellín, podría tener una atracción bien interesante, maneja un volumen de personas muy grande. No queremos que esto se convierta simplemente en un evento de la Universidad de Medellín Los Molinos, sino que también queremos invitarlos a ustedes a participar, a aliarse en ese bonito evento que queremos desarrollar. También nos está apoyando el Consejo Mundial de Energía, que siempre hemos contado con el apoyo de ellos. Sería muy bueno también empezar a contar con su participación en esa mesa de trabajo. Entonces, al final les voy a dejar una información de contacto para que aquellos de ustedes que quieran de pronto sumarse a la iniciativa, que están muy, muy bienvenidos. Como les digo, ya contamos con la experiencia. EPM tiene una actividad de carritos solares que desarrolla normalmente con colegios. También es una actividad a nivel ciudad que genera mucho impacto, mucha recordación, que los chicos tienen posibilidad de realmente interactuar con estos sistemas energéticos. ¿Y por qué se está hablando de eso en esta reunión? Porque tiene todo que ver con movilidad. Pero vamos a ir escalándola para que realmente haya un impacto sobre la educación y esa prospectiva de las nuevas generaciones. Luego tenemos esta otra competencia, que sería la de los trepadores solares. Es una competencia donde se diseñan máquinas que cruzan o que su trabajo es cruzar una cuerda. Este es uno de los prototipos funcionales que salió de una de estas competencias, que básicamente lo que hace es que a través de un mecanismo y una serie de piñones atraviesa una cuerda y funciona con energía solar de forma exclusiva. Es decir, que no se tiene almacenamiento de energía en ninguna parte. También se desarrolló, se validó el funcionamiento, la pertinencia, que realmente es viable este tipo de concursos. También contamos con un apoyo inicial del Centro Comercial Los Molinos, contamos con el apoyo del Consejo Mundial de Energía. Y justamente esta semana lo estábamos hablando con Metro de Medellín, porque es muy pertinente a su línea de servicios de Metro Cable. Entonces estaremos estructurando también esta competencia para el año entrante con el fin de seguir motivando el tema de la movilidad sostenible, de lo que es el diseño de prototipos, la interacción del público en general, en torno a la movilidad. Si bien nosotros aquí estamos haciendo unos movimientos muy asertivos, lo estamos haciendo a nivel empresarial. Entonces aquí desde la universidad lo que queremos hacer es cambiar un poco el orden, de pronto revolcar un poquito este orden, esta agenda tan empresarial, e empezar a involucrar los estudiantes que finalmente, ya sea a nivel de pregrado o de secundaria, estarán participando en este futuro energético y de movilidad que se nos viene para Colombia. También hemos desarrollado foros, charlas, eventos. Estamos muy abiertos realmente a poder organizar este tipo de actividades, teniendo como actividad promotora la Universidad de Medellín y contar con todos ustedes como actores para el desarrollo de la actividad. También hemos desarrollado nueve simposios en energía y medio ambiente, algunos de ellos con un fuerte matiz en la parte de movilidad. En este momento estamos incursionando con un evento que se llama BioE. En el evento BioE contamos con la participación de algunos actores en la producción de biodiesel. Hemos tenido una gran relación con BioE, que es la empresa mayor productora de biodiesel de Colombia, de la cual hemos sacado unas experiencias bien interesantes a la hora de esa estrategia que ellos denominan club de biotanqueo, donde se han logrado unas mezclas superiores del 10%, subieron al 20%, realizando pruebas dinámicas, entregando resultados bastante optimistas para la calidad del aire en estos grandes centros urbanos. Entonces también, en una próxima ocasión podemos ampliar eso, o para aquellos de ustedes que estén interesados, también se los dejo muy a disponibilidad. Algunos otros prototipos que podrían ser de interés, que podríamos aplicar en todo este ecosistema de movilidad. Tenemos puntos de carga que se pueden acoplar fácilmente a estructuras como postes, para eso desarrollamos en la Universidad de Medellín una patente, que permite, a través de un mecanismo, poder adaptar un panel solar y unas cajas de control para la carga de dispositivos móviles. Tenemos estaciones de mantenimiento de bicicletas con energía solar. A estas estaciones de mantenimiento desarrollamos un sistema de compresión de aire para el inflado de llantas, que funciona con energía solar a través de una serie de tanques pulmón, compresores de aire y pues ya toda la parte de herramientas. Y posiblemente, a mano derecha, tenemos puntos de información que tanto se necesitan en la ciudad, también con el fin de poder apoyar toda esta matriz de mobiliario urbano. Y aquí, por último, tenemos una tecnología que en la reunión pasada, hace 15 días, se habló de la adquisición de algunos vehículos eléctricos livianos, algunas bicicletas eléctricas. Nosotros en la Universidad de Medellín desarrollamos un sistema de carga para esos vehículos. Actualmente tenemos implementado eso en el centro comercial Los Molinos. Tenemos cuatro estaciones completamente operativas. Estas estaciones tienen dos puntos de carga. A esta estación ya se le hizo una mejora significativa porque ya la custodia de lo que es el cargador se va a poder hacer, se va a poder garantizar dentro de aquí de la estructura, ¿cierto? Sabemos que las bicicletas, las motos, todas tienen como una especie de adaptador transformador que obviamente pasa de 110 voltios a la corriente que se maneja directamente por el vehículo, que puede ser 48 voltios. Ese transformador tiene un costo que puede ascenderlo 250 mil, 300 mil pesos. Entonces, la custodia se hace realmente importante. Va a funcionar con dos tecnologías. Entonces, tenemos desarrollado una aplicación móvil y también tenemos la tecnología RFID que también le permite tener el acceso a esta cerradura electrónica que va a permitir la apertura de la compuerta. Entonces, las validaciones están hechas. Este dispositivo en su interior maneja todas las protecciones eléctricas que garantizan la protección del vehículo eléctrico y adicionalmente a través del sistema de información que se programó y se diseñó a su interior. Vamos a poder conocer información relacionada a quién se conectó ahí, cuándo se conectó, cuánta energía consumió. Si se interrelacionan diferentes puntos, pues podemos empezar a construir una matriz de puntos de cuál ha sido el recorrido de estas personas a lo largo de la ciudad. Entonces, es una tecnología que desarrollamos que está muy a disposición de lo que pueda necesitar en estos planes a futuro de movilidad sostenible en el Valle de Aburrá. Y queremos que esta tecnología no tan solo se quede como algo desarrollado en una academia, sino que también la podamos extrapolar al sector productivo y que sea de esos ejercicios de adopción de tecnología con alto impacto en la ciudad. Aquí hay dos cositas que me gustaría resaltar, que somos miembros activos de la Mesa Nacional para el Aprovechamiento de Biomasa Residual, donde se ha enfocado principalmente a temas de composaje. Queremos darle una connotación muy fuerte hacia lo que es el aprovechamiento de la biomasa residual, pero para la producción de biocombustibles. Entonces, ahí vemos grandes jugadores, como lo es el biodiesel y el bioetanol. Entonces, también abrimos la posibilidad para que desde la mesa de trabajo que se está haciendo, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible también empiecen a participar acá. Y el Consejo Mundial de Energía y la empresa Biodé, que como les había comentado, la mayor productora de biodiesel de Colombia, también quieren empezar a participar de esta mesa. Son aliados nuestros y queremos aquí extrapolarlos a que participen de estas reuniones. Entonces, mi nombre, como les digo, es Mario Luna. Tenemos aquí otros dos compañeros de la Universidad de Medellín. Uno de ellos nos acompaña, Carlos Arrieta, de Ingeniería en Energía. Les dejo mis datos de contacto. Nuestro jefe de programa es Seban Correa. Y el decano de la Facultad de Ingeniería es el doctor Carlos Eduardo López Bermeo. Entonces, les doy las gracias. De pronto, si me extendí un poco, quedan algunos temas así por definir. Pido excusas, pero realmente el tiempo es muy corto para explicar todo. Profesor Mario, muchísimas gracias por la presentación. Yo voy a dar como el espacio si alguna de las personas que están conectadas tienen alguna duda, alguna inquietud o alguna pregunta para el profesor. Bueno, veo que no hay muchas preguntas. Profesor, yo a mí me gustaría que pudiéramos de pronto revisar con usted más a fondo sobre el tema de las estaciones de bicicletas con el panel solar y especialmente todo lo que tiene que ver con esta energía. Nosotros desde el área metropolitana, pues, tenemos varios proyectos encaminados de pronto a los dos temas. Tanto a poder tener estaciones de bicicletas o que puedan prestar esa funcionalidad a los ciclistas. Pero también queremos seguir avanzando con el tema de la energía solar. De hecho, pues, lo estuvimos explorando hace poco, pero no hemos podido todavía acomodar o concretar el tema. Entonces, sí nos gustaría de pronto conocer y mirar si de pronto desde la universidad se puede hacer o llegar a acuerdos con el área para que podamos trabajar conjuntamente este tema. Bueno, entonces, no sé si de pronto usted dispondría y podríamos tener una mesa de trabajo donde podamos conocer un poco más a fondo sobre estos temas. Claro que sí. Bueno, yo te comento, a nivel de la estación de mantenimiento de bicicletas que viste ahí y de las estaciones de carga, nosotros hemos estado revisando el estado del arte de esas tecnologías y aquí en Colombia, pues, no hay muchas, por así llamarlo, como muchas opciones para incorporar las renovables. Si bien, como tal, colocar una estación de mantenimiento o sea, las estaciones ya existen, ¿cierto? Pero se encuentra esta dificultad que en ocasiones necesitan inflar la llanta, entonces se hace de manera mecánica, de manera mecánica, entonces implica un esfuerzo más por parte del usuario, un usuario que de pronto tiene afán por seguir su trayectoria. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí es una doble función de facilitar las cosas a través de mecanismos existentes, pero adaptándolo a la parte de energía solar. Desde la Universidad de Medellín, como nuevamente le digo, doctor, ya estamos en la dinámica de poder entregar soluciones a la sociedad, pero como universidad tenemos ese compromiso. Entonces, para nosotros realmente es muy importante empezar a trasladar estas tecnologías hacia allá, hacia que se utilicen, hacia las entidades. Entonces, quedamos muy a disposición de que podamos establecer una reunión y que llevemos esto a un término de que montemos un primer prototipo a ver cómo funciona, cuál sería la respuesta por parte de los usuarios, cómo podríamos seguir incrementando, cómo podríamos seguir generando valor y que no se quede como únicamente entregamos esto y no hay nada más que hacer, sino que vayamos evolucionando conjuntamente las cosas, ¿cierto? Porque depende de los usuarios y ustedes el comportamiento que pueda tener esta tecnología. Profe, sí, nosotros nos gustaría acompañar ese prototipo. La verdad, sí nos gustaría, créanme que estamos muy interesados y nos gustaría de pronto mucho poder tener ese acercamiento y profundizar en temas. Entonces, pues, yo voy a pedirle a Sandra, aunque ella tiene una dificultad en estos momentos para poder seguir conectada, pero le voy a pedir más adelante que si por favor nos puede generar ese espacio e inclusive las otras dependencias que en estos momentos están conectadas y que quieran hacer parte de ese espacio, pues bienvenidos sean. Creo que si todos trabajamos conjuntamente, podemos sacar adelante los distintos proyectos.